hola niños y niñas bikers del ecuador y el mundo entero hoy vamos a hacer prueba de manejo de la cf650 mt amigos vamos a verlo espero no caerme porque esta moto si esta un poquito alta vamos a ver como nos va amigos y como pueden ver alta amigos es bien alta esta moto vamos que se invierte ya dale a poder amigos vamos a ajustar este tejito ese novio esta bailando vamos a asegurar un despoto vamos a ver que se siente esta moto no es la unica protégeme señor con tu espiritu y nos fuimos amigos y nos fuimos amigos me estoy temblando no precisamente porque tenga miedo no es porque tengo que pagar si me mato pero si amigos esta es una hermosa moto en un momento estaremos con una moto si amigos a ver que tal nos va amigos en esta prueba de manejo de la cf650 mts super alta amigos estoy empezando con una puntita esta es una embrague suavita amigos esta es una embrague suavita lo que siento es que voy unas nudos amigos vamos a ver que 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 vamos a ver puesto, un poquito de gas en la pala a prueba, ahí si esta alta amigos, super alta, bueno vamos a ver como nos da amigos que les puedo decir, esta moto es una hermosura un poco de práctica amigos, y no estaría sufriendo por la altura la verdad en esta moto si se puede filtrar, pero si me da un poco de miedo amigos, así que por eso no la da no me da un poco de miedo, me da un poco más No hay que ver la salida Estoy apagando la moto Está apagando amigos Había tiempo que no se me apagaba la moto Amigos No sé, no está No está normal de prueba No sé, hay mucho tráfico No se me apagaba 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 No tengo muchas palabras amigos, pero solo puedo decirles que que linda moto La moto de mis sueños Estamos sacando los primeros kilómetros Se siente lo nuevo ¡Espensión! Es un poco que estuviera viendo una luz, amigos, no sé cómo va a explicarlo por eso ¡Super, super, super! ¡Espensión! Un freno con un submarino Se prendió un poquito de combustible, no sé si es que estaba en cero el tanque o en esta moto, no nos podría decirles tanto amigos porque recibiendo a, me la prestaron para hacerle esta prueba, este review Me lo hago pruebas, bueno le voy a ponerle neutro, así un poco, es igual como las notas que, como la Benelli que tengo, que toca buscar el neutro Ya le hemos hecho sus primeros 3.5 km2 Y la respuesta de los aceleradores inmediatamente Para mi suerte la ruta que tengo de prueba está justo en el Mall de los Andes, entonces hay mucho tráfico Mucho tráfico, muchos sinóforos, no nos prestan por mucho tiempo, así que solamente es por una vuelta para probarle sentir las sensaciones en una moto de estas Vamos a ver si pasamos, nos quedamos a ver Y como les he comentado los peces son súper grandes, tienen una buena visión para un venido ¡No! 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 Creo que estoy sintiendo amigos que genera mucho calor Mucho calor que veo en mis piernas Vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pequeño taxito que se nos cruzan Y pues bueno, se me está acabando esta prueba de manejo amigos Déjenme decirle que sí, es una hermosa moto Súper suave, súper cómoda Si me la tocaría tuviera el alcance, por supuesto, porque la moto de estas Así que, gracias amigos, tengo que darle una puntarieta Esa, amigos, una linda moto, una experiencia única, amigos, en esta A ver, amigos, hemos terminado con la prueba de manejo de esta moto Acá está la poderosa, la de este, amigos, tenemos acá Conclusiones, linda moto, es una moto alta, yo me vi 1.65, me llega un pie al piso El otro queda en el aire, amigos Creo que de 1.70, 1.75 te quedaría bien en esta moto Pero sin duda, si me tuviera la posibilidad de comprarme esta moto La compro sin pensar, amigos Esta moto está en 9.600, amigos, aquí en Alemotos Importadora La cual, tus pagos pueden ser en efectivo, tarjeta de crédito, transferencias También te pueden financiar Hasta 36 meses, amigos Y eso es todo, amigos, por el día de hoy Con esta prueba de manejo Hasta la próxima, amigos Buenas rutas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!